Los puertos USB se han convertido en una parte esencial de nuestro día a día, desde conectar periféricos hasta cargar dispositivos móviles. Estos puertos nos brindan la flexibilidad necesaria para trabajar y jugar de manera efectiva. Pero, ¿alguna vez te has preguntado para qué sirven los diferentes colores de los puertos USB de tu PC? En este video te explicaré todo lo que necesitas saber sobre los diferentes colores de los puertos USB y qué funciones o características nos brinda cada puerto USB, dependiendo de su color. Pero, antes de seguir, quiero enseñarles algo. Les he hecho una lista de productos de AliExpress, que creo que son componentes muy interesantes según mi opinión. En primer lugar está esta memoria RAM de marca Corsair. Ahora mismo puedes obtener dos memorias RAM de 8 GB por 84 dólares, con una frecuencia de 3600 MHz, una frecuencia ideal para todo tipo de tareas y juegos. Y, sobre todo, es una marca original y de la tienda oficial de Corsair en China. En segundo lugar tenemos este combo de placa base más procesador de laptop modificado. Este i7-11800H es un excelente procesador. Fue el segundo procesador de laptop modificado que compré y me lo pillé por menos de 200 dólares en su día. Aún así, con su precio actual sigue valiendo la pena. No es un precio exagerado para un procesador que tiene un rendimiento brutal en muchas tareas. Y, por último, la gráfica del laptop, la RX 6600M, que aún se mantiene en su precio de 200 dólares o menos. Este es el modelo más vendido en AliExpress. Tiene un precio que no ha subido en varios meses y el rendimiento que tiene es sorprendente. Y, ¿sabes qué es lo mejor? Que vas a encontrar estos productos y muchos más con hasta un 70% de descuento respecto a su precio original. Porque, del 20 al 26 de marzo en AliExpress, van a estar celebrando su 13 aniversario con unas promociones muy atractivas. Y, la cosa no acaba ahí. Porque, si además usas la extensión de Letyshops, vas a ahorrar hasta un 15% extra en cada compra. Ya que, en esos 3 días van a estar dando 3 veces más cashback del que suelen dar en AliExpress. O sea, si compras esta gráfica aprovechando el triple cashback, te saldría por menos de 180 dólares más o menos. Y, ¿cómo puedes usar Letyshops? Es muy fácil. Solo tienes que pulsar en el link del video para descargar la app o puedes ir directamente a la web oficial. Luego de instalar la extensión, activaremos el super cashback en cualquier tienda. En este caso, AliExpress. Y después, hacemos nuestras compras como siempre. El cashback aparecerá en nuestro saldo de Letyshops y, en cuanto se confirme, lo puedes retirar. Que, por cierto, es dinero real, eh. Nada de bonos ni algo por el estilo. Faltan pocos días para que empiece el aniversario de AliExpress. Checa el enlace para registrarte en la descripción de este video y en el comentario fijado. Si no has comprado un AliExpress nunca, te recomiendo que te animes ahora. Porque esto es uno de los mejores momentos del año para encontrar productos muy buenos. Como los que te he enseñado antes a un precio increíble. Ahora, sigamos con el video. El puerto USB de color blanco es el más común y se encuentra en la mayoría de las PCs y laptops que ya tienen unos cuantos años de más. Fue la primera generación del protocolo USB, conocida también como USB 1.0. Llegó al mercado en el año de 1996. Momento en el que pocos sabían el impacto que iba a tener este conector en nuestras vidas. Este puerto USB se utiliza, o se utilizaba principalmente, para la transferencia de datos entre dispositivos. Con una velocidad de transferencia de datos de hasta 1.5 megabits en sus inicios. Más o menos unos 188 kilobytes. Sí, era una tortuga. Y llegando a alcanzar los 1.5 megabytes reales en sus últimos años de actualización. Gracias a este nuevo conector pudimos conectar un sinfín de dispositivos. Como teclados, ratones, impresoras, escáneres, discos duros externos, etc. Actualmente el puerto USB de color blanco es casi inexistente. Pero si te lo llegas a topar, aún puedes utilizarlo sin preocupaciones. Se puede utilizar para cargar un dispositivo móvil, como un celular inteligente y tablets. Pero tardarás una eternidad en cargar tus dispositivos de 0 a 100 si lo cargas en un puerto USB blanco. Ya que su capacidad de carga es limitada y lenta. Ya que, como lo mencioné antes, el puerto USB blanco tiene una velocidad de transferencia de datos de hasta 1.5 megabits. Lo que los hace adecuados para dispositivos o periféricos de baja velocidad y de baja carga energética. El puerto USB de color negro es el que conocemos como USB 2.0. Llegó en el año 2000 y supuso una enorme mejora con respecto a su versión anterior. El puerto USB de color negro es similar al puerto USB blanco. Pero con una diferencia fundamental en la calidad de transmisión. Aquí se rompió la barrera de velocidad de transferencia de datos de 1.5 megabytes. Llegando a alcanzar velocidades de hasta 60 megabytes reales. No megabits, sino megabytes. O megas como todo el mundo lo decimos. Este puerto USB tuvo un auge y una gran aceptación principalmente en el sector de creación de contenido multimedia. Principalmente le dieron un buen uso al USB de color negro para la conexión de dispositivos de audio y video de alta calidad. Como lo son las cámaras de video y micrófonos de estudio. Ya que los puertos USB negros tenían una mayor capacidad de transmisión de datos y una menor interferencia electromagnética. Lo que garantizaba una calidad de audio y video superior. Por lo tanto, si en aquella época se necesitaba una transmisión de alta calidad de audio y video. Muchos profesionales y personas que empezaban en el mundo de la producción musical, la fotografía o edición de video. Adquirían una PC con puertos USB de color negro. Aquí fue donde la empresa Apple vio un incremento de ventas de sus Power Mac G5 de 2003. Que estaban enfocados para profesionales del sector de contenido multimedia. Esta Mac fue lanzada al mercado con puertos USB 2.0 o de color negro. Cosa que otros fabricantes de PC aún no implementaban o tardarían en hacerlo. El puerto USB 2.0 se sigue usando y podemos verlo implementado en varias PCs actuales. Es ideal para conectar nuestros teclados, ratones y audífonos. Y un que otro dispositivo de bajo consumo y con velocidades de transferencia no tan altas. El puerto USB de color azul se conoce como USB 3.0 y es significativamente más rápido que su predecesor. El USB 2.0 o de color negro. Se lanzó al mercado en el 2008. El puerto USB de color azul es el más rápido de los puertos USB y se utiliza para la transferencia de datos de alta velocidad. El puerto USB azul tiene una velocidad de transferencia de datos de hasta 600 megas. Lo que los hace ideales para la conexión de dispositivos de alta velocidad. Como discos duros externos, tarjetas de sonido externas y otros dispositivos de almacenamiento de datos. Aquí ya tenemos un puerto USB bidireccional, o sea que ya podemos hacer múltiples transferencias de datos. Pero no solo eso, podemos transferir archivos, cargar un dispositivo, conectarle un cable Ethernet para tener Internet, etc. etc. Si contamos con un hub o un adaptador. Cosa que no se podía hacer con los puertos USB blanco y negro. El USB azul ofrece retrocompatibilidad con las versiones anteriores. Este cable se ha hecho tremendamente popular, haciendo que muchos, al pensar en un puerto USB, lo hagan imaginándolo de color azul. Al día de hoy, a pesar de que se lanzó en el 2008, continúa estando presente y lo seguirá estando por varios años más. Los puertos USB azules también pueden utilizarse para la carga de dispositivos móviles, aunque no tienen una capacidad de carga tan alta para los móviles o tabletas actuales que ya vienen con la opción de carga rápida o baterías de gran capacidad y duración. Pero de que se pueden utilizar para cargar cosas, se puede sin tantos problemas. Si bien muchas personas utilizan el puerto USB azul para cargar dispositivos móviles, su verdadero valor radica en su capacidad de transferir grandes cantidades de datos a una velocidad muy alta. Recomiendo usar este puerto azul para conectar un disco externo de almacenamiento y cualquier otro gadget que tenga grandes velocidades de transferencia. Este puerto USB se puede encontrar tanto en color verde como en color azul claro. Es el menos común y se utiliza principalmente en aplicaciones industriales y médicas. Más adelante verán el porqué de esto. Se encuentran en algunos ordenadores específicos, como los ordenadores Dell, HP o similares. Este puerto USB suele ser un puerto USB 3.1 en la mayoría de ordenadores, pero también pueden ser USB 3.0. Si tienes un puerto USB de color verde o azul claro, tendrás que verificar la ficha técnica de la PC para saber qué protocolo USB tiene este puerto en tu PC. Estos puertos tienen una velocidad de transferencia de datos de acuerdo a su protocolo. Si es USB 3.0 será muy rápido y si es USB 3.1 será mucho más rápido. Se utilizan para la conexión de cualquier tipo de periféricos, ya sea teclados, ratones, entre otras cosas. Y obviamente también se pueden utilizar para cargar nuestros celulares o móviles. Ahora, empresas como Dell, HP o Lenovo suministran a centros médicos computadoras con ciertas características especiales. Entre una de esas características especiales está el puerto USB de color verde o azul claro. Estos puertos tienen las mismas bondades y velocidades que cualquier puerto USB con protocolo 3.0 o 3.1. Hasta ahí normal. Aquí lo curioso de estos puertos USB es que tienen una capacidad de carga de hasta 500 miliamperios. Lo que los hace adecuados para dispositivos que requieran una conexión fiable y segura. Como lo son los equipos médicos, dispositivos de monitoreo y control de procesos y otros dispositivos similares. Y aparte, este puerto también admite comunicación duplex. Esto permite que la mayoría de sistemas médicos sean capaces de mantener una comunicación bidireccional. Enviando y recibiendo mensajes de forma simultánea. Que esto es de suma importancia para salvar la vida de una persona. Algunas placas base de gama media y gama alta tienen estos puertos USB. Aunque no creo que tengan esa capacidad de carga de 500 miliamperios. Esto es algo exclusivo y de vital importancia para centros médicos. El puerto USB de color amarillo se utiliza para conectar dispositivos que requieren una corriente eléctrica más alta. Que la que se puede proporcionar a través de los puertos USB normales. Un ejemplo. Puedes conectar un cargador de batería de alta potencia en este puerto amarillo. Y lo cargará sin tanto esfuerzo. Cosa que si lo intentas en otro puerto USB de diferente color, simplemente no cargará la batería o tardará una eternidad. Los puertos USB amarillos tienen una potencia de 1.5 amperios. Lo que les permite cargar dispositivos móviles de manera rápida y eficiente. Esto lo convierte en una excelente opción para cargar dispositivos de alta potencia. Como tabletas y smartphones más modernos y actuales. El puerto USB de color amarillo se utiliza principalmente para la carga de dispositivos móviles. Esa es su finalidad. Pero también se pueden utilizar para la transferencia de datos a una velocidad digamos moderada. Aunque no son tan rápidos como los puertos USB azules. Lo curioso de estos puertos USB amarillos es que pueden venir con protocolos USB 2.0, 3.0 y 3.1. Dependiendo del protocolo varía la velocidad de transferencia de datos. Estos puertos USB son más comunes en laptops que en PCs de escritorio. El puerto USB de color rojo es similar al puerto amarillo. En el sentido de que también podemos conectar dispositivos que requieren una corriente eléctrica más alta que la que se puede proporcionar a través de los puertos USB normales. Sin embargo, los puertos rojos tienen un par de características más que los hacen especiales y verdaderamente útiles. Lo primero es que tienen la capacidad de cargar dispositivos mientras se transfieren datos a una velocidad más alta a comparación de los puertos amarillos. Esto es posible porque los puertos USB rojos tienen una potencia de 1.8 amperios, lo que les permite transferir datos y cargar dispositivos simultáneamente. Es casi como si fuese un puerto USB tipo C. Y lo segundo es que los puertos USB rojos también tienen la capacidad de cargar cualquier dispositivo incluso cuando la PC está apagada. Lo que lo convierte en una opción ideal para cargar los dispositivos mientras la PC está apagada o simplemente en suspensión. Quiero resaltar de que muchos fabricantes también dotan al puerto USB de color amarillo con la opción de cargar dispositivos mientras la laptop o la PC está apagada. Tendrás que verificar la ficha técnica de tu laptop o PC para saber si tu puerto amarillo cuenta con dicha opción de carga. Estos puertos USB a veces los puedes encontrar en color naranja y le quitan alguna que otra característica esencial. Los puertos USB de color rojo en su mayoría son USB 3.1, Gen 2 y USB 3.2. Solo encontrarás unas pocas placas base que tengan puertos USB de color rojo, ya que tienen una alta tasa de transferencia de hasta 20 gigabits por segundo, lo que lo convierte en el puerto USB más rápido disponible hasta la fecha. Dentro de poco, el próximo USB 4.0 admitirá el doble de esa velocidad, llegando hasta los 40 gigabits por segundo. A veces el color no es suficiente para averiguar la versión y la velocidad del puerto USB. Para los fabricantes les es fácil colorear los puertos USB y quitar algunas bondades o características propias de su color. Por ejemplo, como ya lo mencioné antes, un puerto USB amarillo puede ser un puerto USB 2.0, 3.0 o 3.1. Una forma de identificar el tipo de puerto es mirar los símbolos en la parte superior del puerto. Si el puerto USB tiene un símbolo como este, significa que admite una velocidad de transferencia de 10 gigabits por segundo. Si hay un icono de un enchufe, una batería o algo similar impreso cerca del puerto USB, eso significa que este puerto también se puede usar para entregar energía a un dispositivo. Si no tiene el icono de USB, pero hay un icono de batería, entonces ese puerto solo admite la entrega de energía y no sirve para transferir datos. Cada color de puerto USB tiene una función específica y está diseñado para un propósito determinado. Saber qué color de puerto USB se debe utilizar para cada dispositivo es importante para garantizar un funcionamiento óptimo y evitar posibles daños de los dispositivos conectados. Con esta información podrás utilizar los puertos USB de tu ordenador de manera más eficiente y aprovechar al máximo sus capacidades. Eso es todo, nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC, puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal. Gracias a su apoyo, me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo. En serio, mil gracias. Gracias por ver el video.